Hola amigos de Exitosa, hoy nos acompaña el magazine de Exitosa Stephanie Maurici, ella es Miss Perú Mundo 2018 y la tenemos en los estudios de Toca Digital. Bienvenida. Bienvenida Stephanie, cuéntanos, acabas de ganar recién el Miss Perú, el Miss Perú Mundo 2018, ¿cómo ha sido esta experiencia? Así es, bueno, muchísimas gracias por invitarte y tenerme hoy. Hace una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Estaba buscando hace tiempo obtener este logo, poder representar a Trujillo, la libertad, mi departamento, en un concurso tan importante como es el Miss Perú Mundo y finalmente lo logré. ¿Qué tan complicado es este proceso de traje de un concurso de belleza? Bueno, realmente es complicado. Yo pienso que la gente dice, no, es un concurso, es algo muy banal, muy fácil, pero realmente requiere muchísimo esfuerzo y de ilusión. Tienes que dedicarle 24 horas en días, 7 días de la semana porque tienes que forzarte, no solamente por ti, sino por toda la gente que tienes atrás. Es todo un equipo de trabajo y pues lo que te vas preparando es el poder respirar bien, el poder desmolverte ante cámaras, mejorar la oratoria, tener una linda sonrisa, una linda piel, un cuerpo maravilloso, poder trabajar en lo que es el talento para llegar al sentamiento nacional y trabajar también muchísimo en lo que es labor social, que es el fin de este concurso. Es verdad lo que dices, si bien ahora se te ve en plano americano, no puedes apreciarte todo totalmente, pero eres una chica muy bella y yo no sé si tú esperabas ya ganar este concurso o de repente tenías dudas aún hasta finales del certamen, pero ¿qué dirías que es lo más enriquecedor de toda esta experiencia detrás de este Miss Perú? Bueno, definitivamente quería ganar con todo mi corazón. No es la primera vez que estoy en un concurso, es la tercera vez que lo intenté y puedo decir que el que la sigue, la consigue. Y yo esta vez me visioné muchísimo con la corona, soñaba como que me acostaba todos los días pensando en la final, en cómo me vería yo con la corona, pensaba en lo bonito que sería esta experiencia y que finalmente la logré. Lo que más podría rescatar es el cariño y el amor, el pacificismo que he recibido de mi familia sobre todo, diciendo vamos, tú puedes, lo estás haciendo bien. Porque en algunos de los concursos mi papá, mi mayor crítico, me decía tienes que mejorar esto, tienes que hacer esto, pero esta vez es solamente como que me decía wow, muy bien, has brillado. Y eso es lo que yo más rescato, porque es muy importante que tengas personas que te respaldan. Siempre van a ver en el camino detractores y gente que no te quiere ver llegar a tus sueños, pero si tú confías en tu poder, en la preparada que estás y en tu familia, en el cariño que ellos tienen, pues nadie te va a poder parar. ¿Qué le dirías a las personas que consideran que estos son concursos banales o que se identifican mucho de la belleza? Pues los invitaría a pasar un día con una candidata o conmigo para que vean que no solamente es participante de un concurso, más allá de muchas leyes, estudia, carreras como arquitectura, medicina, que son carreras complicadas de por sí. Bueno, te puedo contar mi propia experiencia, ¿no? Que mientras participaba en el Miss Perú, manejaba mis dos negocios, que son Figurela Perú y Bambú Salón, y a la vez manejó una organización de corazón que busca ser el mediador entre la empresa privada y los más necesitados. Y a la par de todo eso, también estaba preparando para el concurso. Entonces, si ustedes se imaginan lo difícil que puede ser repartirse entre 50.000 con las distancias que hay en Lima, sobre todo, y poder cumplir con todos, es muchísimo. La presión externa y la presión personal que tú también ya te habías puesto, que era, o sea, tu consigna era regresar con la corona. Definitivamente, la presión personal que yo tenía, la del equipo, porque confían en mí, confiaban en que cada presentación fuera impecable y que brillara. Además de todo esto, tú también te has preparado en la actuación, porque nos vienes a presentar la película Utopía. Sé que no puedes dar muchos detalles, pero para quienes nos están viendo en vivo, adelante. Bueno, hoy tengo que contarles de que estoy empezando en esta etapa como actriz para contarles un poco de la película Utopía, que se va a estrenar en el mes de septiembre de este año. Pues les invito a todos a verlas a estar a nivel nacional. El rodaje ha demorado cuatro meses aproximadamente y nos hemos preparado arduamente con el mismo equipo que acudió ese día al evento, que es un suceso trágico, pero que van a poder conocer más de cerca gracias al productor, que es Gino Tazara y Jorge Vilela, pues ellos pertenecen, son dueños de Sinargollas, y Gino, que es un amigo mío, periodista conocido, demoró casi cinco años con Carla Belias Moro en poder obtener toda la información de aquel día de los sucesos tan trágicos. Sé que tú ya habías tenido una participación como personaje extra, pero ahora ya, como tú misma dijiste detrás de cámaras, subiste un texto, tuviste una responsabilidad de aparecer en escena y de hacer un personaje. ¿Te subes a la crítica? ¿Cómo vas a tomar esto? ¿Te gustaría seguir incursionando en el teatro? Bueno, definitivamente le diría que Paciencia y Buen Humor es mi primera experiencia. He trabajado un poco en lo que es teatro, terminando un concurso entre un curso de teatro, que me ha ayudado definitivamente a poder desarrollarme en este plano, pero es distinto, ya que en el teatro tendrías que exagerar más, en el cine es algo más natural, solamente tienes que dejarlo ser. Y realmente la primera parte no me fue difícil, era interactuar con mis compañeras, era aprender mis textos y poder hacer lo mejor posible. La parte que más me gustó es cuando realmente tienes que interagir al personaje, que en este caso, para el desenlace es un suceso trágico, un suceso muy triste, pues ver el incendio no creo que nadie lo tenga feliz ni nada por el estilo. Y esa fue la parte más difícil para mí porque ponerme en sus zapatos, recordar ese día, vivir la oscuridad del incendio porque se han simulado todas estas escenas, ha sido lo más difícil para mí. Y pues lo he hecho para poder yo también experimentar lo que es la actuación y para que mis seguidores pues se sientan cada día más orgullosos de que puedo desenvolverme en cualquier área y cualquier objetivo. Para quienes recién se están conectando, estamos con Stephanie Maurici y es Mister Mundo 2018 y que para quienes se han perdido la entrevista ya nos contó que hubo dos marcas, han ingresado a la actuación, la van a ver en la película, y además nos confiesa que le gustaría incursionar en la conducción. Claro, bueno, la conducción es algo que de por sí me atrae, me gusta, pienso que entrevistar a alguna persona, conducir un evento, es algo en lo que me he desarrollado más en mi carrera y en algún futuro, quién sabe, pues me encantaría poder desarrollarme más. Pero aquí nos comenta José Luis, estos concursos distancias de esfuerzo realizados entre hombres y mujeres, ¿qué le responderías? A estos concursos, ¿qué? Distancias de esfuerzo realizados por la igualdad entre hombres y mujeres. Yo sé que además hay un concurso similar de belleza para hombres, ¿no? Así es. Pues existe el mismo lotes al que yo voy a representar en China el 8 de diciembre y también existe el mismo lote, ¿no? Ambos concursos requieren de un esfuerzo físico, psicológico, requiere de darlo en todo por el todo porque seas mujer o hombre, vas a ganar, vas a dar todo de ti por billar, por obtener el título, por obtener tu sueño, y no solamente es un concurso, sino en lo que tú te propongas, le vas a entregar el todo por el todo porque es algo que tú quieres y que no importa quién te diga que no puedes, tú lo vas a lograr. Además que, bueno, no sé si de repente los usuarios que ellos están detrás de cámaras, les dicen no fácil textear algo súper rápido, pero quienes están delante de cámaras saben lo que es esa presión de estar sentado y no es equivocarse al hablar, mantener una buena postura, hay todo un trabajo detrás de ustedes que no es solamente físico de verse bien. Así es, definitivamente, y ahora último que estoy más expuesta entre las redes, entre la televisión, la radio, pues cada palabra que yo diga casi milimétricamente está medida por mis seguidores y por los que no son mis seguidores tanto para ayudarme o para hacerme bullying, y yo creo que es muy fácil esconderse detrás de una foto falsa, detrás de un televisor, detrás de un teléfono, de lo que quieran, pero no es lo mismo estar de este lado y decir, uno, lo que piensas, dos, lo que tú quieres que la gente sepa, conozca de ti, que sea que sea le estás abriendo tu vida, que en el mismo momento fue personal, privada, y los estás dejando entrar, entonces yo creo que nosotros como sociedad deberíamos madurar más y apoyar, no solamente en mi caso al representante peruana, sino si tenemos algunos que va al fútbol, que va al pole, que va al campeonato de febrero, que vaya donde vaya, el hecho de gritar Perú en el extranjero ya merita nuestro reconocimiento y nuestro apoyo porque todos somos peruanos y todos queremos llegar a un solo punto que es poner al Perú de la mejor manera posible ante el extranjero internacionalmente. Te permito casi un tema, un punto importante, dijiste que una palabra podría llevarte o bien arriba o bien claro, hacerte un cargamontón. ¿Qué pasa cuando ustedes que son figuras públicas a veces reciben alados o hay ciertas cosas que no le gustan? Por ejemplo, lo digo por el caso específico de Ivi Ábrea, ¿no? Ella murió a manos de Carlos Hualpa quien se le declaró y bueno, él dijo que la desfiguró porque ella no le hizo caso. Ahora el problema ya no es solamente si estás con alguien ni lo dejas sino simplemente si no lo corresponde. ¿Qué opinión te merece este caso? Pues lamentablemente lo de Ivi Ábrea no puede quedar impune. Debemos tomar conciencia más ahora de lo que ha pasado y luchar juntos no solamente las mujeres porque ya no se trata de que las mujeres sino un tema de valores en toda nuestra sociedad. Entonces debemos luchar juntos tanto mujeres como hombres porque este tema pare y por no perjudicar a nuestras organizaciones y culturas que lamentablemente están creciendo ya con este ejemplo. Entonces las acciones se tienen que tomar ahora. A mí como personal del público ahora también me da miedo porque en algún momento nosotros podemos recibir críticas constructivas que tú decías o también podemos recibir piropos y yo los tomo a bien pero ¿qué pasaría si en algún momento alguien se sobrepasa conmigo? Entonces deja mucho que desear el tipo de comportamiento que estamos recibiendo de parte de la sociedad de parte de los hombres y mucho que pensar acerca de los tantos que se tienen que hacer ya. Claro, cuando el público malinterprete el hecho de que ser una figura pública significa entrar en el espacio personal. Así es. Definitivamente tu vida personal con quien quieres salir con quien quieres estar es tu vida personal y tu vida pública en este caso como me toca a mí en Perú en mi etapa de actriz es pública y es con mucho cariño para nuestros seguidores y la gente que nos sigue que nos apoya y pues con miras de representar finalmente a Perú en el extranjero. Estefany, sí, es verdad lo que dices tienes muchos seguidores pero también hay personas que me están preguntando por ti, por tu nombre cuéntales quién eres y en qué redes sociales te pueden encontrar. Bueno, mi nombre es Estefany Maurici y Gil soy de Perjillo La Libertad tengo 25 años he representado a mi departamento en la edición pasada de Miss Perú Mundo y finalmente logré obtener la corona los invito a todos a seguirme a través de mis redes en el Instagram como Emma Maurici y en el Facebook como Estefany Maurici con doble C Estefany, antes de despedirnos cuéntanos cuánto es el estreno de Utopía y cuándo acabamos a poder ver en pantalla grande. El estreno de Utopía es el 27 de septiembre a nivel nacional. Ese día podrán ver, podrán ver también mi debut y podrán ver a todo el gran elenco que pues está ese día vamos a estar de romperas como digo yo estrenando la película pues son más de 80 actores que se desplazaron para el rodaje y 250 extras. Entonces eso fue una producción súper grande que espero que disfruten espero que entiendan también mejor la situación de lo que pasó ese día y pues para la gente que no supo o que se va enterando sepa la importancia del mensaje que quiere Sinargollas que es la productora transmitir a la jugadora que está bien divertirse está bien salir pero siempre debemos tomar en cuenta la salida de emergencia tanto nosotros como público o como clientes de una discoteca o también los productores de un evento o los dueños de la discoteca o cualquier evento público deberían tener siempre bien normadas las salidas de emergencia y no tapar no tapar las salidas porque podría desencadenarse en algo tan Estefani nos ha dejado una gran lección y ya lo dijo al inicio de la entrevista es la tercera vez que lo intentó y lo consiguió es nuestra Miss Perumundo 2018 nos acompañó Estefani Maurici la podrán ver pronto en Utopía síganla en sus redes sociales y nos vemos en una próxima transmisión Gracias